Los niños que padecen cáncer podrían ser atendidos con prioridad en la CPS. La Comisión Séptima del Senado aprobó un proyecto para agilizar los tratamientos para los menores. Según cifras del Ministerio de Salud, anualmente se diagnostican en promedio 1.445 nuevos casos de cáncer en menores de 18 años. De ellos, 500 por esta enfermedad, siendo principales causas de leucemia, los tumores malignos en el sistema nervioso central y los linfomas. Es por esta razón que un proyecto de ley que hace curso en el Senado de la República fue aprobado en la Comisión Séptima del Senado para que con prontitud se giren los recursos a las IPS que prestan servicios oncológicos a los niños y salvar sus vidas. Se le hará el giro directo a los prestadores del servicio de salud, que lo hagan obviamente con los criterios de eficiencia, calidad y oportunidad. Solo el 40% de los niños viven más de cinco años luego de ser diagnosticados. El cáncer es la segunda causa de mortalidad infantil en Colombia. Que el gobierno nacional adelante un programa, un programa donde nos enseñen a todos, a los familiares, a toda persona, desde las mismas instituciones educativas a detectar tempranamente esos síntomas de cáncer infantil. De ser aprobada esta iniciativa se acabarían los paseos de la muerte. Los padres estarán más tiempo con los niños y no en buses y ciudades haciendo filas, buscando una autorización de un servicio.